Willy, compañero, ¿donde estamos hoy? Hmmmm... En Will Bate, el Vegeta Efectivamente y atento, porque tenemos que hacer un demonio que es nuestra tercera especialidad Hmmmm Vale, ahí estamos Uy, en el... ¿Aquí en el Nether? Efectivamente, ¿un demonio? ¿en el infierno? ¿Donde va a estar, si no? ¡Y observa! ¿Vale? ¿Sabes qué le vas a hacer tú? ¿Eh? Niños... Gente quemándose Ya sean niños o lo que sea, un mejor, va Vale, ahí estamos Vale, vale, gente quemándose me parece bien Además, iba a hacer un caldero pero no tenía sentido porque estamos ya en el caldero como tal, vaya ¿Y por qué vas a hacer un caldero? Pues no sé, como pensaba que estaba cocinando el demonio Pero si estamos en el infierno no hace falta cocinar ya, ¿no? Bueno, igual cocina un niño ¡Haz un caldero con un niño dentro! ¿Qué pasa que te hace gracia? Nada, nada, que los niños caben en cualquier lado, ¿no? Sí, en los calderos sobre todo Vale, ahí estamos Porque así es como es el infierno, ¿de verdad? Voy a hacer a gente Como por así decirlo Quemándose en el suelo Vaya, en la lava, ¿no? Exacto, exacto, exacto Ahí estamos, perfecto, esto por aquí ¿Qué te parece, Willy? ¿Cómo estás viendo mi estructura de demonio? ¿Eso es el demonio? Vale, ¿va a tener pies o cómo? Eh, de todo Es un demonio, es decir Es que la gente no conoce el demonio de verdad ¿Sabes? ¿Cómo es el demonio de verdad? Vale, esto por aquí, perfecto Ostras, es que claro ¿Vas a revelar, podríamos decir, el verdadero La verdadera identidad del El gran demonio? Del demonium demonarium Famoso demonio demonarium No sé si la gente está preparada para esto Están preparados, atentos, van a flipar Seguramente cuando lo vean digan, Dios mío Si es que es el mismísimo demonium demonarium Vale, eh, lana negra, observa, observa Este toque marca la diferencia Ahí estamos, perfecto Y los cuernos Vale, observa, Willy Es posible que te flipe tantísimo Que digas, Vegetta Es increíble Oye, ¿estás ahí, Willy? Estoy aquí, estoy super concentrado, la verdad Estabas hablando del demonium demonarium Y digo, ostras Vale, ahí estamos, los cuernos del demonio demonarium Y ahora necesitamos hacer las manos Y este va a tener aquí Estoy poniéndole a un tío como En plan cara rara, ¿sabes? Vale, 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 vale Pinta bien esto, Willy pinta muy, muy bien Vale, perfecto Hablando de pintar, nosotros aquí Hay uno que es de pintar, es verdad, de build battle Pero de pintar Lo podríamos jugar un día si quieres, pero vamos Demasiado fácil para mí, también te lo digo Si, también me pasa lo mismo Vale, esto por aquí así, la espalda Y la espalda de hecho, ¿sabes que va a tener? Ya lo sé, bueno pedazo de talle Está quedando super bien este demonio Está quedando flipante, eh, observa Eh, necesito bloques Eh, tirar este, no tío Primero tengo que tirar este bloque, vale, ahora me voy Al apartado de bloques, es un pequeño detalle Que va a marcar seguramente mucho la diferencia, eh, te lo digo Y... ¿Es que va a marcar la diferencia entre ganar y perder? Posiblemente sí Ahí estamos, perfecto Vale, y ahora necesito La cola del demonio, que es muy, muy característica Esto sí es verdad que la suele tener, eh La cola así, el demonio El resto de cosas, ¿no? Te las has inventado, podríamos decir No, las otras es que son imaginaciones de la gente, ¿sabes? Pero que no son de verdad así Ah, vale, vale, o sea, podríamos decir que la gente se piensa que el demonio es de una forma Pero en realidad es de otra Es de otra, efectivamente, como lo estoy haciendo yo, es el demonio exacto ¿Sabes? Porque yo estuve una vez en el infierno Y te echaron por malo Me echaron por, por, dijeron ¿Tú qué haces aquí, chicos? ¿Eres un ángel? Digo, bueno, es tontería Digo, que me lo merezco Que hubo un día que me llevé, pues, unas palomitas gratis Y me dijo, no, no, no Tú eres el famoso Vegetta Tú, de aquí no, aquí no pintas nada Y, y me echaron, Willy, como lo escuchas, eh Te echaron del infierno, eso es Sí, pero por bueno, eh Cuidado por bueno, por más bueno que el pan Vale, ahí estamos, perfecto Y es verdad que en la cola tenía, tenía esto negro Me acuerdo yo, vale, ahí estamos Y los ojos, eh Marcos Dirán, Marcos, ¿y dónde está Antonio? Claro, ¿dónde están los, el resto? Ahí estamos Ojo, sí, sí, ojo, ya verás tú Porque yo me acuerdo que era así, eh, tiene una mirada penetrante, eh Penetrorum, lo llamaban ¿Se penetró a la mirada? Me penetró, con su tridente Vale, ahí estamos, genial Vale, y, y le falta un detalle ¿Cuánto nos queda? Bueno, el detalle Va a venirse el detalle Nos queda tiempo de sobrar, dos minutos, si es que esto está chupado Yo no sé ni por qué jugamos a Wild Battle, la verdad, eh Porque la gente deja un montonazo de likes Pero es que es súper fácil Sí, sí, por cierto, hablando de likes, ya podéis dejar un buen me gusta En el episodio, porque lo estamos petando, así os lo decimos A nivel curiosidad Sí, y además a nivel de que últimamente YouTube no va muy bien, así que cualquier Apoyo que... podáis dejar Se agradece, la verdad Efectivamente, esto aquí y esto aquí Los pezones del demonio Vale, entonces, ahora He hecho unos pezones que flipas, Willy Eh, ¿sabes qué necesita? Cristal Cristal demoniaco No voy a hacer demonio como se ponía Sí, 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 observa, observa, es que esto no es moco de pavo Porque ahora mismo, esto es un detalle Que marca la diferencia a unos niveles Que flipas en colores Ahí estamos Vale, luego cuando lo acabe Me dices, Vegetta ¿Merecemos la victoria o no? A ver, no, no, yo lo que he visto antes Ni siquiera estaba terminado, ya he flipado, la verdad Eh Vale, pero yo quiero que flipes, man, no me vale con un flipo Quiero, quiero, hoy, mira, no busco la victoria Que ya la tenemos, sino que busco El legendario Los diamantes caer en el cielo Hacia el infierno Esto poca veces se ha visto, la verdad, eh Pero lo hemos conseguido a veces, y hoy creo que pues es el día Yo estoy sincero, nunca lo he conseguido Sí hombre, conmigo lo has conseguido Sí, no me suena, eh Oh, eh Willy, por favor Me ofendes, eh No, no, de verdad, ¿por qué? Que alguien busque los vídeos, ya veréis como sí que tenemos eso Decidme en los comentarios Que vídeos hemos conseguido que cayese El diamante del cielo Yo diría que varios Sí, a ver, a lo mejor conmigo no los has tenido, eh Yo creo que sí Vale, esto por aquí, perfecto Sin ir más lejos Hoy va a ser el día Vale, este sí que me acordaré, la verdad, eh Acuérdate que además haciendo un demonio, que es tu especie de... ¿Tú crees muy malo? Yo soy más malo que... Yo sí que fui al infierno y me echaron por malo Me dijeron, pfff, ni te queremos aquí Que me quitas el puesto, te lo dijo del demonio, ¿verdad? Claro, claro, ostras, este viene a derrocarme, este elegido Es el famosísimo William Que no es Shakespeare, ¿sabes? No, 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 ese no Vale, cuidado Está bastante bien lo que viene siendo el tridente que has hecho, eh Escucha ¿Hay algo que esté mal hecho? Te faltan unos retoques que le estoy haciendo ahora y ya está Pues, oye Facilito, ¿no? Hombre, facilito, facilito me has ido Estoy súper centrado ¿Has visto el tridente que hemos puesto ahí unos toquecillos? Vale, observa... Partículas, voy a poner partículas, ¿vale? Partícula de fuego Voy a poner aquí en la cabeza partículas Vale Y también Y aquí Perfecto, 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 perfecto ¡Bueno, bueno! La victoria, ¿cómo se huele? Bueno, igual que se huele esta caca Pero a la legua, eh Uh, uh Súper caca, de hecho súper caca Te da toda la lástima eso Ojo, ojo, ese es espectacular Ah, no, si no es el nuestro Bueno, un ok Ese sí que salía un ok Un ok Pero vamos Escucha, escucha Si esto es un ok Que parece el demonio de Iron Man El nuestro tiene que ser Vamos Un súper mega... Esto es una caca El de Big Hero, parece Tú, esto qué sé Es una caca, eh, Willy Esto no... ¿De demonio que tiene esto? ¿De demonio? Han hecho el Nether y han dicho A lo mejor cuela Vale Bueno, Willy, un segundito Que ahora me están llamando Madre mía, qué casualidad Esto es una... Caca Lo siento mucho, ni suelo ni nada Pero esto es un tridente Pero si esto no es un demonio Ok, vale Uff Pues Willy, eh, me están llamando Bueno, ahora, ahora contesto al teléfono Gente, tenemos el paquete aquí abajo, al parecer Esto... Pues otra caca, lo siento mucho Pero esto da mucha lástima, eh Esta es una caca, no han puesto ni suelo, macho Yo no entiendo Uy Uy, súper caca, ¿no? Parece ser Se huele... Uy, qué demonio más raro, ¿no? Sí, bueno Más que demonio, una seta de la felicidad Que esta salta... En fin PIXEL ART Otra súper caca Venga, su... Y encima, ¿ves el demonio? Por curiosidad Un murciélago raro, ¿no? Bueno, estoy en un tridente ahí, pues Bueno, bueno Bueno, tío, tío ¿Qué está pasando, Willy? Mira, le voy a dar... ¡Eh! Un ok, un ok Este es guay Mira cómo ha hecho la cara Sí, por lo menos ha hecho algo diferente Y me gusta mucho el ojo... ¡Oh! ¿Qué es esto? No puede ser No se han ganado Demorium, demorium Y se están quemando en el infierno los niños Bueno, 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 bueno Madre mía, los niños que no han dado me gusta Madre mía Madre mía Todos aquellos que no hayan dado me gusta Ya podéis empezar Que si no... Vais a acabar como... Mira... Un demonio feliz Pero un demonio feliz ¿Qué es esto? Ya estamos con algo cute A ver... Este, bueno, le voy a dar un ok Yo también le voy a dar un ok Por si acaso, ¿sabes? Tampoco... Vamos a hacer un de bolos El... El demonio tiene a la... Mira, un ok Dentro de lo malo Este también está ok Sí, 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 ok Bueno, ha hecho así una estructurita interesante Ostras, tú No se... No le sale al demonio de dentro, ¿no? Parece ser Esa tiene demonio de dentro Pero bien de dentro Pues una super caca que se ha llevado al final ¡VAMONOS! ¡Oh! ¡DEMONIO, DEMONIARUS! No se han llovido los diamantes Pero poco ha faltado, ¿eh, Willy? ¡Poco ha faltado! ¡GG! Última partida del día de hoy Y tenemos que hacer un fantasma, Willy Hmm... Nuestra especialidad, ¿eh? Bueno, más o menos O sea, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Observa Tengo una super idea Voy a hacer una casa ¿Vale? Y de la casa sale un fantasma enorme Vale, yo un árbol súper tétrico, ¿vale? Vale, vale, tú haces... Perfecto Buah, chaval Si es que estamos coordinados El uno y el otro Vale Esto es espectacular Si es que ya... La gente ya se lo... Ya lo sabe Que... ¡Son victorias! ¡Pim, pam! Así somos Mira, el demonio lo hemos clavado Pero es que esto... Lo súper clavamos Mira, mira, mira Ahí lo llevas... Perfecto Perfecto Esta es la leyenda de... De... De Mur... Murmuxu Ostras, ¿y ese fantasma quién era? Sí, pues un fant... Mira, te comento la historia Te cuento la historia Del fantasma Murmuxu Yo me la sé Pero cuéntaselo a la gente Vale Básicamente era un fantasma ¿Sabes? Del niño que no aprobaba ninguna asignatura Sí Y tampoco daba like a los vídeos Y tampoco daba me gusta a los vídeos, eh Un niño de verdad Entonces... El chaval... El chaval... Nunca aprobaba ninguna asignatura Y estudiaba mucho Estudiaba, 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 estudiaba Pero nunca aprobaba ¿Y sabes cuál era su problema? ¿Cuál? Que era tonto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estudiaba mucho Y nunca aprobaba ninguna Entonces... Ya llegó un día que dejó de estudiar Y los padres dijeron... Inténtalo Y el niño que no lo intentó más Empezó a fracasar en los estudios Y acabó decidiendo... Suicidarse Era tonto Pero qué pasa Que el que se suicida Por suspender los exámenes Está la maldición Del profesor Que no sabes qué consiste En que toda su vida Se la pasa en el colegio Como lo oyes, Willy Sí Así que a partir de ahora Pues ese niño está Todos los días Examinándose Eternamente En su escuela Y así ¿Por qué haces ahora una casa? Pues porque esta es la casa de sus padres Vale, ahí estamos Perfecto Yo viste que era tan tonto Que cuando se fue a suicidar No se consiguió suicidar bien Y le pillaron y se llevó a collejar de su padre Pero este debería ser otro No, ese es otro Ese sería El hermano de Murbruck Vale, eh Ok, tenemos aquí Esto ¿Y el fantasma? Espérate Ahora lo hacemos Vale, ahí estamos Y necesito que me pongas en plan Cosas cítricas por aquí El fantasma Necesito Eh... El fantasma va a ser Lana gris Clarita oscura Vale, y el fantasma sale de la puerta Pues esto Yo creo que la gente no se lo esperaba Que estuviese el famoso fantasma Cucurssuluclu con aquí ¿Cómo? Cucurssuluclu Cucurssuluclu El piloto de aviones, la verdad De avionetas Bueno... Pero al final no porque me dio miedo un poco, la verdad Bueno, si quieres un día yo te llevo en mi avión, eh ¿Qué dice? Yo tengo un avión Vale, Cucurssuluclu Está aquí Cucurssuluclu 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 Encantada Cucurssuluclu Cucurssuluclu Vale, eh... Vaya La necesito muy oscurita Vale, Willy Necesito que me hagas cosas por aquí en plan El típico jardincito Losas y cosas tétricas, tranquilo Y tela de araña, pon tela de araña Eso siempre queda muy tétalco Mira, estoy poniendo por ahí cosas de... tela de araña Losas Losas Vamos Y aquí el típico niño que se ha asustado y se ha muerto Terracota Vale Vale, con los ojos esos que haces tú que son todo feos Pero que aquí justamente quedan bien Exacto, exacto Vale, aquí hago al niño en plan de... Cucurssuluclu 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 Vale, oh! Tengo una súper mega idea... Tarde, pero la puedo hacer ahora Eh... Tengo... oh! Me ha venido otra Madre mía, está súper ideal, oye, eh! No, 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 es que... Escucha, otra cosa no, pero... Siempre me decían en el colegio que tenía mucha imaginación El psicólogo me lo decía ¿Tú tenías al psicólogo en el colegio? Eh, no Entonces... Yo tampoco Vale Esto por aquí Sí Vaya, vaya Sí que es psicólogo A ver, es lo más normal, eh! Tener un psicólogo en el colegio Yo no conocía a nadie que lo tuviese, la verdad? Yo sí Y siempre me llamaba Vale, esto por aquí ¿Y qué te decía? Pues nada, que qué tal me iba las cosas Qué tal eran las cosas en casa Que por qué suspendía Lo típico Vale, esto por aquí Ahí estamos Cucurssuluclu Cucurssuluclu Vale, ahí estamos Y, y... Este es el fantasma El niño que murió El famoso fantasma... La gente está flipando, eh! La verdad, con lo que estamos decorando por aquí Alfombra... Observa La sangre Vale La sangre vegeta Escucha La sangre necesaria Vale Y piedras Vale, y ahora necesito cristal Vas a flipar ahora en colores Con este detalle Que no te lo esperas para nada Cucurssuluclu 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 Pero Iker Jiménez Me molaría conocerlo Pues un día te lo presento Te voy a ver si no lo conoces ¿Cómo que no? A conocer a Iker Jiménez Y no la ves ni sus vídeos Pues ni que, pero una cosa no quita la otra Es amiguísimo mío Cucurssuluclu Vale, ahí estamos Perfecto En verdad tiene un nombre que mola un montón El que hemos puesto, eh! Cucurssuluclu ¿Estás pillando el concepto este, Willy? Míralo, míralo A ver si lo pillas A ver Lo estoy pillando Yo he hecho aquí un zombi O sea, sin más Vale, vale Marco Polo Polo Vale, eh, ojo Nadie Espera, espera, espera El ojo va a ser diferente Olvídate Eh... Quitamos esto, espérate Quitamos esto Cogemos una cosa de estas Bloques Quiero un bloque oscuro En plan la mirada oscura Vale, vale, vale Y la perillita Del fantasmita ¿Qué haces, Willy? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Nada, nada He quitado una cosilla He puesto una cosilla y la he quitado Ah, vale, vale, uff Bueno, yo creo que es sencillamente espectacular Me gustaría decirte otra cosa Pero... Esto va a otro nivel, Willy El fantasma... Bueno, tú El Pac-Man, venga El típico Pac-Man Super caca este No, yo una cajita Se ha dado normal Mira, todo el mundo le está botando caca Porque es lógico Otro Pac-Man Venga Ah... No, no, y encima pixel art Es que encima no tiene sentido Nada, caca Es que es un pixel art No, no, que me lo vean en la mano Mira lo que estoy botando ¡Bueno, tú! Este ha quedado gusto este, eh Conca, caca Pero es que seis minutos Es decir Y los imagino diciendo Bueno, pues nos ha sobrado el tiempo No entiendo como... Bueno, no ponemos el disuelo, eh Uy ¿Pero qué leches, tío? ¿Otro pixel art? Que no, que no, que no Pero bueno Pero qué caca se están llevando, eh Sí, sí No estoy dando super caca Porque me la estoy guardando Me da un ok dentro de lo malo Es decir Dentro de todo lo malo Esto es lo mejor que he visto Partiendo de esa base Bueno, uno... Le voy a dar un ok a la medusa esta Pero vamos De cara ni nada Mira Kukostroklu 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 Este es... Mira, este es una caca normal... Un ok, vamos a... Bueno, es que es muy feo, eh Es que el fantasma da mucha pena, macho Así te lo digo Lo siento mucho Ostras El fantasma Kukostroklu 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 Oye, la gente lo ha visto No hay ni a ver el fantasma No entiendo Habrán flipado Esto es una super caca No, una caca normal Es una super caca Si es que encima da toda la lastima El pacman este, macho Lo han copiado encima mal Ojo, otra medusa No, una cosa blanca Ok, pues yo que sé Si parece un fantasma Uy, uy, aquí quiero que quieren decirnos algo Dice... Si, super caca Es lo que nos quieren decir Se llama Dick este Una pistola enorme tiene, ¿no? Parece ser Si, la verdad Uy Enseño lo copian mal No es que la basaste fantasma Dios mio, tío Pero en serio Cuidado que estoy viendo Siempre tengo la maldición de las... De Kukostroklu tengo la maldición Y es que en las segundas partidas siempre Pierdo No sé por qué Uy, este me gusta, eh Este... Es gracioso, venga Jiji, jaja Kukostroklu Vámonos Kukostroklu lo ha petado Así te lo digo Lo ha petado, vamos Ya sabéis, chicos Estudiad Y no muráis No os suicidéis, vaya Jiji, Willy No os suicidéis No os suicidéis No os suicidéis No os suicidéis